La mayor alza en 10 años registró el gasto militar en el mundo. La cifra fue revelada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en el Reino Unido. Los países que más dinero gastan en armas son Estados Unidos y China. Hablamos de este tema con nuestro invitado, Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero preguntarle por qué, ¿cuáles son los hitos que marcan que 2019 sea el año en 10? Que se realice este gasto realmente tan mayor en armamento y también preguntarle si podría hacer la tensión que se vivió el año pasado entre Estados Unidos y China e Irán, un factor decisivo. Sí, desde luego hay muchos factores que concurren, pero tenemos que primero encuadrarnos en qué estamos hablando. Estamos hablando básicamente de la conjunción de dos áreas, que es el área de la seguridad internacional de nivel macro, que tiene relación con las capacidades militares, pero también con la economía, con lo comercial, etc. Y también estamos hablando del componente securitario tradicional, que es básicamente lo que se denomina el poder duro, es decir, armamentos. Lo que tenemos un incremento es los presupuestos de armamento, exactamente, del presupuesto público de los países en armamento, pero esto es multifactorial, tiene múltiples factores. Entonces, cuando me mencionas el tema de China y de Estados Unidos, esta guerra comercial, como ha sido denominada, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de guerra comercial, pero digamos competencia comercial, desde luego acá tiene un nivel de incidencia. Sin embargo, a mí me parece que junto con aquello, estamos en un contexto geopolítico donde el tablero mundial es asolado por diferentes incidentes de carácter local-regional, pero donde las grandes potencias tienen algo que decir. Y estos últimos dos años han habido incidentes en África, pero también importantes en Medio Oriente, y la presencia norteamericana de otras potencias ha sido ya sea directa o indirecta. Finalmente, no hay que recordar que el año pasado tuvimos la noticia de que ya Rusia y Estados Unidos desestimaban los acuerdos que tan laboriosamente habían trabajado durante el final de la Guerra Fría para limitar los misiles de alcance en Medio y también intercontinentales, con lo cual ese que era de alguna manera un freno para poder hacer mayores inversiones públicas en el área armamentística, se está evaporando. Y por lo tanto, yo diría que si no puedo hablar de una fiebre, sin lugar a dudas, hay mayores incentivos para entrar en aquella. Ha aumentado, según este informe, considerablemente en la era Trump, este gasto en armamento. Si podríamos detenernos ahí, si es que va a continuar también en los próximos años, pero también este informe resalta que está reduciéndose la asistencia financiera a los aliados de Estados Unidos. O sea, se está aumentando el gasto de armamento adentro del país, pero se reduce la asistencia financiera a los aliados de Estados Unidos. Si nos podrías explicar un poco esa situación y también qué implica. Bueno, desde luego estamos hablando de un presupuesto que en el caso de Estados Unidos pasa por un incremento de 400 millones de dólares, 400 billones de dólares, disculpa, que equivale al presupuesto completo del séptimo país, que es la India, del presupuesto militar del séptimo país. Es decir, Estados Unidos tiene un presupuesto militar que es equivalente a los 10 que le siguen. Es impresionante. Incluso el otro país que sube, que es China, que sube un porcentaje similar al de Estados Unidos. Que es como un 6%, ¿no? Así es, alrededor de un 6%, pero igual está muy lejos de la cantidad que Estados Unidos destina a aquello. Sin embargo, yo te hablaba de los dos componentes, seguridad internacional, ya sea macro, y también seguridad internacional tradicional, pero también está la micro, que es lo que dice relación con lo que se gasta en defensa y seguridad para lo doméstico o lo interno, pensando en lo que son las amenazas asimétricas, ataques terroristas, ciberataques, etc. Ese tipo de amenazas también significa que los gobiernos están haciendo inversiones y por lo tanto están buscando de alguna manera hacerse mucho más impermeables a ese tipo de amenazas y con ello significa también un gasto mayor en su propio país o en las fronteras ampliadas que rodean a su país. Y desde luego está el hecho de que Estados Unidos en este tablero mundial ha hecho un aviso con Trump que dice hagamos América grande otra vez de que está interesado en no gastar tanto la defensa de sus aliados sino en sí mismo. Eso lo está cumpliendo, pero las cosas yo diría se están moviendo. Recién este fin de semana tuvimos la noticia de que los filipinos, un aliado tremendo de Estados Unidos, han desechado el tratado que tienen desde hace dos décadas atrás para presencia de fuerzas visitantes de Estados Unidos. Se refiere, lo estarían desechando de palabra lo dicho Duterte y eso significa un guiño también a China. Entonces por un lado Estados Unidos se retira de algunos, no sé si se retira, pero se repliega suavemente a algunos escenarios, pero en otros sin lugar a dudas, particularmente el que rodea su frontera, se fortalece. ¿Esa es una buena jugada de la administración de Donald Trump? Diría que yo si es en sintonía con lo que he estado mencionando a través de estos cuatro años, ya casi cuatro años de administración y que dice relación también con lo que es su eslogan de hacer América grande otra vez, es decir, destinar mayor presupuesto a la defensa interior o doméstica y comprometerse algo menos con lo que era alguno de sus aliados. Esto hay que relativizarlo porque sin lugar a dudas Estados Unidos no está dejando Medio Oriente en cambio, no está dejando Medio Oriente, sino que al revés, ha mandado nuevamente una cantidad de tropas de tres mil personas y por lo tanto incrementa su presencia en esa zona de Medio Oriente y en cambio en el sudeste asiático diría que la competencia entre China y Estados Unidos se hace mucho más cercana, se están más bien mirando y frente a frente, yo no digo mostrándose los dientes, te das cuenta, pero sin lugar a dudas están mirando con un rostro adusto y ahí las piezas del ajedrez se mueven. A diferencia, insisto, Medio Oriente donde me parece que Estados Unidos es al revés, más bien ha fortalecido su presencia y a través de golpes casi propagandísticos le ha hecho al mundo de que es el último poder en esa región del mundo. Gilberto, ¿cómo influyó la muerte del tratado nuclear de armas de mediano alcance en estas cifras que se publicaron en este informe? Si tú ves las cifras totales del 87 al 2017 e incluso haciendo una proyección a 2037, tú ves que efectivamente los misiles de rango medio en varias de las potencias disminuyeron y cayeron casi a la inexistencia. No iría a inexistencia, pero cayeron en forma drástica. La producción, en el caso de Estados Unidos, de China y de Rusia, estoy pensando en los tres primeros. En cambio, los intercontinentales se mantuvieron, aunque básicamente se mantuvieron los heredados, no los en desarrollo actual ni en los prospectos a futuro. Esto va a cambiar de aquí a las siguientes décadas o dos décadas que se aproximan. Estos tratados que fueron desechados son una mala noticia, diría, para el mundo, porque probablemente, si bien los de rango intermedio no van a ser reproducidos en forma completa como estaba tal vez en el arsenal de la Guerra Fría, en cambio los intercontinentales van a ser una prioridad y particularmente Estados Unidos y China, tienen todo un programa de desarrollo de misiles intercontinentales que se va a más que duplicar en las siguientes décadas. Vemos que hay un arranque que dice relación con el haber desechado ese tratado. Mencionas Estados Unidos y China, lo estábamos hablando. Ambos aumentan, según este informe, en un 6% en el gasto de armamento. Sin embargo, hay algo bastante novedoso que es que, si bien ambos aumentan en el gasto, la brecha entre ambos países va aumentando a partir del 2018. ¿Por qué se aumenta esa brecha entre ambos países? Bueno, definitivamente, si bien porcentualmente suben en un número semejante, la brecha se va ampliando a propósito de los compromisos militares que van asumiendo en uno y otro sentido. Yo tengo la impresión que China todavía está concentrado en lo que se denomina poder blando y de alguna manera imitación de tecnología de todo tipo, también militar. Frente a un Estados Unidos que está intentando mantener el predominio militar mundial, el poder duro norteamericano, sin lugar a dudas, es el hegemón completo de la Tierra. No hay ningún país que se le acerque en lo que es arsenales, tal vez en el desarrollo tecnológico de algunas armas específicas, sí, pero si uno piensa en lo global, el hegemón, sin lugar a dudas, es Estados Unidos en el poder duro, en armamento. Pero hay un nivel que yo diría que es este nivel macro, donde no solamente cuenta el poder duro de armamento, sino que también el poder blando, económico, social, etcétera, y donde la competencia se hace más cerrada. Se adelantan posiciones en ese sentido y me parece que China todavía está en ese ámbito de hacer una competencia, por ejemplo, en lo económico, en lo comercial, lograr capturar la atención de potenciales aliados como podría ser, no digo que lo sea así, Filipinas, que es el caso que te mencioné, y a partir de ahí asentarse para poder desarrollar sus futuras capacidades militares duras de armamento. Pero China ahora vive una situación extraordinaria, por decirlo así, con este tema de coronavirus, también que podría afectar esto, porque China podría quizás disminuir su gasto en armamento considerando esta situación, ¿no? Bueno, yo voy a mirar con mucha atención lo que pasa con el coronavirus, que no es mi especialidad, pero sé que el tema de las pandemias son parte también de las preocupaciones de seguridad internacional del mundo. Hay que tener también presente que hay algunos virus, no digo el coronavirus, pero hay algunos virus que se sospecha que pueden haber sido armas biológicas desarrolladas en laboratorio. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene relación directa también con temas de seguridad. Vamos a... Yo quiero ver cómo eso progresa. A mí me parece que los mercados, por ejemplo, han reaccionado muy rápidamente y en forma muy sensible, pero es probable que China logre controlar parte de esto, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Desde luego, esto significa un foco de atención adicional y, mientras tanto, sigue haciendo adelantos en esa competencia cerrada con Estados Unidos en otros ámbitos. Ahora, yo te quisiera mencionar que, además de los misiles, que es lo que más hemos hablado, existen muchos otros ítems que a veces no se cuentan con tanta claridad. Eso te quería preguntar, porque el informe habla de armamento, pero ¿hay alguna especificación de qué tipo de armamento o dónde están estas inversiones finalmente? Bueno, generalmente las de tierra son las mayores, pero también el componente naval con submarinos nucleares y de otro tipo con capacidad de lanzar misiles también. Es muy relevante. Al mismo tiempo, te quería decir que el tema de los vehículos no tripulados, para algunas acciones determinadas, se está disparando. Por ejemplo, el uso de drones, que vimos una excelente significación en el caso de lo que pasó con Soleimani en Irak, el general iraní. Y, desde luego, también el desarrollo de armas hipersónicas y de alta velocidad, que de alguna manera haga más difícil su detección y destrucción temprana. Por lo tanto, hay muchos ámbitos donde se están haciendo, de alguna manera, inversiones. Está también el tema cibernético y el tema aeroespacial, que está cobrando, además, mucha relevancia con este anuncio de Trump de tener otra fuerza armada dedicada al espacio exterior. Entonces, estamos viendo, sin lugar a dudas, yo no diría una carrera armamentista completa, pero, sin lugar a dudas, de cara, además, a las elecciones norteamericanas, la reafirmación de poder en algunas regiones, una competencia muy relevante por el predominio en el poder duro o armamentístico de las grandes potencias. Sí, sin duda. Realmente, aparte que este informe es la primera vez, si no me equivoco, que considera a China, porque es la primera vez que tiene transparencia y acceso a esta información de ese país. Así que es un dato no menor en este informe que realmente ha mostrado esta cifra tan dramática, ¿no? Esta alza de un 4%, el mayor, en esta década. Muchísimas gracias, Gilberto, por toda esta información. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.